Rezo, ustedes ya saben. Parece que lo repito mucho, pero yo lo repito porque es verdad. Cuando vos venís acá, hay algo para contar que vale la pena contar. Y por ejemplo, ¿y qué, Paula? ¿Cómo estás? Buen día, Hernán. Muy buen día para todos. Nos visita una emprendedora social, pero impresionante, el trabajo humanitario que hace. Ella desarrolló un proyecto que se llama Donde Quiero Estar. Ya nos va a contar de qué se trata. Pero se convirtió en fundación este proyecto que empezó tímidamente, casi de causalidad. Bienvenida, Vicky Biel-Temperle. Y esto que me contabas, ¿no? Que llegaste un día al hospital de clínicas pensando que ibas a trasladar tus conocimientos de profesora para mujeres embarazadas y la vida misma te llevó a otro lugar, ¿no? Sí, tal cual. En el 2002, muere un hijo mío de un médulo blastoma y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se hace después, no? Y estudié acompañamiento terapéutico en el hospital de San Isidro que tampoco me dijeron, podés entrar porque es para psicólogos. Yo soy profesora de educación física. Y dije, voy a ir igual. Doctor, déjeme entrar que yo puedo. Y era lacaniano, era muy difícil. Pero bueno, aprobé, me recibí de acompañante terapéutica y como manejé muchos grupos de ayuda mutua para padres en duelo, dije, voy a inventar algo que tenga que ver con el duelo y con el embarazo. Porque desde muy chiquita que trabajo en psicoprofilaxis del parto. Y se me ocurrió trabajar con el dolor y con el embarazo. Aquellos embarazos que no llegan a término, que tienen patologías. Y en vez de ir a psicoprofilaxis, entro al hospital de clínicas y digo, ¿dónde queda psicoprofilaxis? Y me dicen, quinto. Y pensé que la psicoprofilaxis era única, era la del parto. No, hay 800.000. Y dejé el proyecto, la carpetita, en el quinto piso. Y me llaman a la tarde y me dicen, profesora, una entrevista el miércoles. Y yo dije, no, el miércoles no puedo porque aprendo lenguas de señas para trabajar con embarazadas con hipoacusia. Y bueno, fui el miércoles a la entrevista y me invitaron a quedarme en el hospital. A trabajar. Y me dicen, no, pero esto no es maternidad. Maternidad es en el segundo. ¿Y eso era? Bueno, pensalo. Llamarme a las 15 horas y pensá, ¿qué querés hacer? Y yo ya lo tenía recontrapensado. Llamo a las 15 horas y digo, doctor, me llama doctor Catri. Doctor, ya lo he pensado seriamente y quiero trabajar en oncología porque tengo muy buena mirada frente a la vida y frente a la muerte, le dije. Lo dejé anonadado. Y me dijo los 15 días, bueno, este es tu lugar, ¿dónde voy a trabajar? Porque se reunían todos los psicólogos y yo no tenía espacio, como les pasa a todos en la vida. Y de golpe te vamos a llevar. Me lleva de la mano, caminando por el hospital de clínica, es enorme, y me dicen, este es tu lugar. Y cuando miro el lugar era una sala enorme, con ocho camas, todo blanco, el techo blanco, las sábanas blancas, las pacientes me parecían que estaban blancos. Y les digo, chicas, eran mujeres, era toco ginecología, cáncer de mamas, útero y anexos. ¿Y querrían hacer gimnasia ustedes? Porque yo soy profesora de educación física. ¿Quisieran que yo venga el miércoles que viene y hacemos gimnasia? Lo primero que me salió del alma. Sí, sí, me dicen todas. Bueno, prepárense, no vengan con camisones, internense con calzas, que vamos a trabajar. Bueno, del viernes voy con mi hijita, que tenía 12 años en ese momento, y me dicen, mamá, en este lugar, es feo, mamá. ¿Y por qué te parece feo, Cami? Y le digo yo, porque hay muchos espacios vacíos, me dice ella, en este hospital. Y hoy, en el 2011, no hay ningún espacio, porque todo el quinto piso lo fui tomando, gracias al doctor Provenzano, que me fue cediendo, y en uno está la sala Santiago San Martín, así fuimos llenando. Espacio por espacio, llenándolo. Sí, totalmente, con colores y con programas. Sí, ahí estamos viendo que son talleres de pintura, reflexología, meditación, que haces en el momento que viven la quimioterapia, ¿no? Que es el momento clave y crucial de ese momento, que cómo se atraviesa, si no era una soledad, era no pensar en nada, estar con los enfermeros y los médicos, entonces le diste un giro a todo eso, Vicky. Es que da mucho miedo no saber a dónde uno va y que te digan, empezás con quimioterapia mañana, uno se asusta y el miedo es lo que paraliza y nos dimos cuenta que desdramatizando, sacando fotos, riéndonos, haciendo gimnasia, masajes, reflexología, los pacientes es como que están pintando con una mano y con la otra les están poniendo la vía. Y las vías se van endureciendo por la medicación, se corren, se llaman menas bailarinas. Bueno, entonces les colocan la vía sin que se den cuenta porque están pintando con la otra mano. Están tan metidos en lo otro que pueden pasar eso, claro. Y los pensamientos no son pensamientos negativos, mirando la botita que va cayendo, son pensamientos alegres, positivos, porque se trasladan a donde ellos, por eso se llama donde quiero estar, porque se trasladan al lugar donde quieren estar, un lugar como la playa, un lugar como sus casas, todo el mundo quiere estar. Y ya lo hiciste, ya se convirtió en fundación. Sí, hace dos años empezamos los trámites. El 31 de mayo, que es el día que murió mi hijo, se firmó en la IGJ. Y ayer fue nuestro primer lanzamiento como fundación, nuestro primer evento para recaudar fondos. O sea, esta semana tuve el, ¿cómo se llama? El talonario, tuvimos la cuenta, todo, no evito, no evito, esclamante. Vicky, ¿qué necesitas para seguir? Porque esto se está haciendo dentro del hospital de clínicas, la idea es expandirlo, que sea en otros hospitales, que sea replicable, por el mismo hecho que vos sos emprendedora de Ashoka, que hay que ser replicable, tiene que ser. ¿Qué necesitas? ¿Cómo se puede ayudar a un proyecto humanitario tan grandioso como el que se es? Claro, la idea es que el paciente oncológico no esté solo. Eso es lo que descubrimos. Que la soledad para cualquier enfermedad, y más las que son de tan alto impacto, ¿no? Como el cáncer, que no es solo el paciente, sino toda la familia. Y hay que hacer familia y hay que estar. Y hay mucha gente que está sola. Y nosotros tenemos por día 10 mails de voluntarios, porque la Argentina tiene tanta gente solidaria, que tenemos mucho material humano, y tenemos poca estructura. Y lo que queremos, para replicarlo en 800.000 hospitales, gente no nos falta, recurso humano no, pero nos falta una oficina, una sede, para de ahí manejarnos, ir al manicuri, al garra, al rofo, al hospital de San Isidro. Porque gente, reflexólogos y profesores de arte que quieren trabajar con nosotros. Hay un montón. Que la red social... ¿Y qué está buscando? Que alguien nos preste, o nos alquile una... Claro, chiquitito, cerca de donde está el hospital de clínicas, donde está el manicuri, ¿no? Para poder de ahí manejar y coordinar, y tener muchos líderes de muchos proyectos. Este mismo proyecto en varios hospitales, para poder abordar tanto paciente que hay, ¿no? Vicky, ¿cuál es la respuesta de tantos pacientes que atravesaron con vos ese momento crucial y clave, y después lo seguiste viendo? Sí. ¿Cómo es ese vínculo que se genera con el paciente una vez dado de alta? Es que es muy lindo. La verdad que lo que nosotros hacemos es llegar al corazón del paciente en dos minutos. Mirar a los ojos y decirle, ¿qué pasa? ¿En qué estás? ¿Cómo te sentís? Y entonces hay una empatía, hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Y desde ahí es muy fácil relacionarse y que esto sea como si fuera un gol de media cancha. Cuando uno sabe llegar al alma o al corazón del paciente. Ese es el objetivo. La excusa es sacar fotos, hacer los protagonistas, masajes en los pies, hacerles regalos, videí. Y todo eso es como el cotillón, pero la clave es llegar al alma. Y ellos nos dicen, mirá Vicky, yo estaba muy asustado y si no hubiera sido por ustedes, creo que hubiese abandonado el tratamiento porque es muy fuerte los efectos colaterales, es muy fuerte la caída del cabello. Y nosotros le damos como técnicas para desdramatizar y para ver que se vean lindas también y que se hagan amigos y hacer grupo de ayuda mutua y compartir las experiencias. Entonces se arma una red ahí mismo, quedan en el hospital trabajando o se transforman en reflexólogos para hacer reflexología a otros pacientes en cardiología, en maternidad, en hemodiálisis. ¿Y cuántas géneres tenés hoy? 63. 63 personas. Claro, y ahí tenemos varios servicios, ¿sí? Ginecología, oncología clínica, hemodiálisis, maternidad, cardiología, pero queremos ir más allá del hospital de clínicas. Claro. En cada hospital, como decías recién, hacerlo, pero necesitas coordinarlo de alguna forma. Claro, que haya dos... ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Página... Bien, la página es donde quiero estar, punto blogspot.com y mi mail que tengo todo el tiempo presente es el vikibiel arroba hotmail punto com. ¿Qué lo contestás? Es el que uno abre todo el tiempo, porque si digo dónde quiero estar, pero es el que está sonando, ¿no? Está sonando permanentemente. Vikibiel arroba hotmail punto com. Está saliendo igual debajo de un otro en el gráfico para que entre por la vista también, así que ya está registrado. Vicky, una última pregunta. ¿Te imaginaste frente a semejante dolor como el de la pérdida de un hijo que ibas a poder transformar todo esto en tanta vida? No, no, al principio no, pero ayer que estábamos en un partido de polo a beneficio y vi toda la cancha de polo, toda esa gente que había, dije, uy, volví a ser una gran familia, ¿no? Uno vuelve a poder hacerse el día bueno, como decimos, porque la palabra ser feliz es tan grande y tan difícil de decir qué es ser feliz. Pero lo que nosotros le decimos a los pacientes, hacete el día bueno, la mañana buena, con nosotros vamos a pasar un lindo momento como este, vivir ese presente, ¿no? No solo por hoy. Y ayer cuando vi tanta gente en un partido de polo, tanta solidaridad, dije, esto no lo hace una persona, esto es un gran equipo, que empezó en familia, por el dolor de una familia, y me di cuenta que estamos con la familia Pérez, que nos donó todo su campo de golf, jugando el papá, el hijo, el hermano, el primo, todos, el chiquitito. Era muy lindo porque eran cuatro generaciones de polistas, y ahí me di cuenta que la familia es lo más importante, y si uno no la tiene, ser nosotros familia de aquel paciente que está solo y que no se quede nadie solo, si somos tantos en la Argentina, que no estemos solos. Gracias, Vicky. Buenísimo, gracias, Vicky. Todo lo mejor, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, Paula. No.